En el desarmado de un motor hidráulico, su banco, son tres mangueras, entrada, salida y acá tiene el retorno. Ya se sacó el banquito este, cinco o seis tornillitos, aquí están las conexiones donde va este, ya se aflojaron los tornillos de aquí abajo. Vamos a ver cómo vamos a empezar a abrir, si se abre arriba, hacia arriba o si se voltea, se pone en el banco y se abre hacia abajo. El daño de esta bomba es que se, pues trae un daño aquí en la flecha, para arreglarla o poner otra flecha, hay que abrirla y sacar esta flecha. Vamos a comenzar por quitar la tapita aquí, a ver qué trae. ¿Está, Florian? A ver. Esta es la dañada, mi compañero, Brian. Aquí ya está. Aquí vemos un candado que tendremos que quitar. Para ver si se hace hacia arriba. Pero si ese candado está aquí es porque va a salir hacia atrás, lo tiene aquí. Sí, entonces si este candado está aquí es porque la flecha va a salir hacia atrás. Vamos a ver, a voltearlo para hacia arriba. Ahí ya se puso en el banco sostenido. Vamos a quitar todas las tornillas de aquí. Ya están flojos unos. Aquí ya se quitaron todos y ya marcamos porque así es como se va a instalar. Vamos a hacerla hacia arriba. Vamos a hacerla hacia arriba, Brian. Despacito. Aquí voy a tener un buje adentro. Mételes hermanosito. Ahí va. Ahí ya se va. Ya está sueltito. Dale hacia arriba. Te apoyo con el DC. Llega bien el plato. Esto va así. Sí salió hacia arriba. Y ya está aquí el plato. El balero interno. Sales arriba. Entonces ya le hicimos hacia arriba y no sale. ¿Por qué? Porque tiene el candado acá abajo en la punta. Vamos a desarmar ahora a ver el candado de abajo. A ver si sale simplemente así. O hay que sacar todo el barril este. Aquí ya se quitó el candado. Que va aquí. Que creemos nosotros que va a salir hacia atrás esta flecha. O sea, los unos pequeños golpes aquí. A ver si nos hace para atrás. Si no, pues hay que sacar todo el barril. Le dimos golpes suaves con la madera y el mazo. Y no. Se nos va completo con todo el barril. Entonces hay que empujar desde aquí. E intentar sacar lo que salga armado para ver cómo va instalado. Dale para atrás, mi Brian. Ahí va. Que salga completito. Tranquila, tranquila. Ay, mero, cálmate. Ahí sale una liga. Presta liga a la del ensamble. Ahí, calmadito, calmadito. Ayúdala acá, mijo, por favor. Ahí va. Ahí está. Y así lo vamos a dejar así como está. A ver si quieres así, mero. Voy acostada. No pasa nada. Pues bueno, aquí están. Este es un separador. Este debe ir aquí. Hay que saber dónde va todo. Este está ahí para dar la altura al candado y que tenga flexibilidad. Para arriba y para abajo. Si ya sabemos que está ahí, pues ya está en video. Este es el plato. Este también debe salir. Y lo que queremos es sacar la flecha. Vamos a ver si. Agarra aquí, Brian. Este también. Algo durito. Ah, ok. Va a querer. No, pues sácalo todo, Brian. Andale, dale. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí calmadito. Ahí para que ya no se salgan estos. Si quieres, agarra aquí ahí. Y vamos a sacar toda la flecha que es lo que queremos. Ahí está. Ay, calmadito. Ríjense. Entonces. Esta es la flecha que ya sea que se mande al torno. Para ver que nos van a ayudar con esta. O ver si tenemos una existencia o mandarla a fabricar. Pero que venga en una sola pieza y no así. Entonces quedamos que esta ya salió. Es la que vamos a mandar a reparar. Es el banco. Esta es la pieza dañada que anteriormente, no sé, otra gente la soldó o algo. El plato se ve bien. El bronce. Este también. Este tiene su posición. Ahí está. Todo listo. Le nombran revolver, algo así a esta pieza. Cuando vas a Madiza o a Cadeco a checar las refracciones. Así es que lo tienen ahí. Lo llaman así. Es el housing, la caja. Se ve bien el valero. El anterior. Pues se ve bien. Pues bueno, en esta ocasión es esto. Aquí está el retén. Muchas veces se cambia de una vez. Aquí va el retén. Se cambia pues para ya meterlo y darle la garantía. Que no tire. Aquí está. Pues bueno, pues sí. Se me hizo algo fácil. Apenas ya cuando instalemos. Vamos a ver si nos dificulta lo. Está mi compa el braia. Aquí ya en stock. Aquí tenemos otra flecha igual. Pero hecha en una sola pieza. Este es. Hay que quitar esta pieza. Separador. Este buje que. Esa presión. Y este otro buje. Y ponerlo aquí que no trae buje. Y aquí que no trae buje. Ya lo calamos y si entran nuestros bujes allá. El estriado está. Hay que pasarlo al banco. Con la herramienta para sacar. Este. Y este también con ayuda de los extractores. Vamos a ponerlos en el banco. Ponganlo así. Cierre ahí. Primeramente este. Aquí ya le pusimos la herramienta. Para extraer ese buje que está aquí. Que apriete bien. Y ya metemos. Nuestro extractor. Aquí ya está haciendo la función. El extractor tazas. Con ese extractor. Ahí va. La flecha. Y ahí va para afuera. Ahorita hay que hacerle. A esta. A ver cómo nos va con esta. Que no tiene tanto margen. Ahí va. Dale. Ahí va. Ya la tenemos. Esta. Seca la posición que va. Y esta va a ir aquí. Aquí ya le metimos el extractor. ¿Verdad? Aquí ya va. Ya va abriendo. ¿Verdad? Otro un poquito. Ahí va para que no raye la flecha. ¿Verdad? Ahí va. Ahí va. Ahí se ve el tornillo donde ya va. Ahorita sale. ¿Verdad, chui? Ahorita va. Y ya vamos a tener esta. Aquí con el chui. Y esta. Entonces hay que limpiar. Lijar aquí. E instalarla aquí. Pues ahí va. Ahí vamos a ir armando el motorcito. Este es el motor hidráulico de una trituradora. De las quijadas. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Listo. Sacarlo. Lijar aquí. Empezar a meter. Aquí ya se le está dando un lijado a la punta. Para meter el buje que sacamos. Pues un lijadito va, chui. Un buen lijado de balma. Todo, chui. Es el mecánico hidráulico, chui. Ya se metió bien derechito. Le da despacito. Los de primero centro. El de primero centro, chui. Aquí. Ahí va bajando. Hasta que llegue a apuntar. Dale, dale. Ahí va a topar. Dale, dale. Otro. Otro. Que se sienta. Ahí. Ahí se siente. Y aquí no llegó. No se dañó nada. Ahora sigue. Este. Que es. Este. La devolta en la criadora. Ya procedemos a lijar. La flechita de arriba. Para instalar. Ya tenemos la flecha armada. Con el buje. Y este. Ya por este lado. Es esta pieza. Que va a hicier en el balero. Tenemos la pieza en el banco. Lo que se ve bien. Hay que. Poner la flecha. De abajo. Tiene que empotrar. En ese estrellado de bronce. Y en el metálico de abajo. Como es nuevo. Es rectificado. Se puede batallar un poco. Aquí ya. Solamente. Que baje. Posiblemente. Ah ya llegó aquí abajo. Ya empotró en el de abajo. Metálico. Y en este. Las piezas estas. Se ven bien de bronce. Y pues ahí va. Por hacia adentro. Va como de ladito. Esta me va a ayudar el compañero. Para meterlo. Esperamos Brian. Te voy a apoyar poquito. Aquí ya está la flecha instalada. Ahora. Queremos que esa. Esa piecita. Se meta entre los baleritos. Le va a dar un pequeño golpe. Un pequeño golpe. Ahí me lo desperté un poquito. Ahí va a entrar. Aquí con golpecitos. Acá atrás. Ya se logró meter. Y aquí ya dio esta pieza. Con el balero. Aquí va esta otra pieza. Que va de este lado. Y aquí ya se metió. Sin ningún problema. Ahí gira. Aquí. Ya le metimos este. Y aquí va el candado. El candado que sacamos ahorita. Posteriormente el candado ya sigue su tapa. Su reten. Tenemos el candado. Ahora lo vamos a ensamblar ahí adentro. A que nos ve aquí. Piencitas. Ahí va. Hay que meterlo ahí. Una vez metiéndolo ahí. Hay que cerrarlo. Esto. Aquí. Llevo una liga. Aquí la tiene. Y pues va para adentro. Ahí está. ¿Qué trae acá también? Ahí está. Tú, Manolo. No, no. Hay que pegarle. Ah, pégale si quieres. Aquí el candado este se nos ve medio raro. Como abierto. Vamos a cerrarlo. Aquí ya quedó el candado. Ahorita sigue la tapa. Porque hay que botear la boca abajo. Para ponerle esto. Para que no se nos salga. Pone breguet. Hay que un cuidadito para el reten. En esta ocasión no se cambió el reten. Fue el mismo. Nomás meterlo con cuidado. Y con los mismos tornillitos van a hacer la guía. No tengo arriba. No tengo abajo. Ahí ya se aprieto todo. Ya se cerró. Esto lo hicimos porque vamos a apoyar la pieza boca abajo. Porque si supone que el candado está aquí, pues se va a hacer para allá y se nos iba a salir. Entonces con el candado ya no se nos hace para atrás. Y con la tapa no se nos hace para adelante. Entonces ya lo hicimos. Y ahorita que termina el compañero. Empezamos a limpiar esta y ensamblar esta pieza. Cerramos y queda listo. Bueno, falta el banquito ese de las líneas del hidráulico. Instalamos los tornillitos. Una manera de ver si quedó bien es girarle con la mano. Normalmente se oye un ruido ahí adentro o algo. Está girando con la mano. Ya cuando le pongamos esa probablemente ya no pueda girar con la mano. Pero va a girar con una stilson. Alguna llave y siendo que esté girando, pues ya se le lubrica aquí. Y pues ya. Y si se nos atora o algo, pues algo nos quedó mal o algo. Pero hasta ahorita no se ve que nos haya quedado nada más. Todo está entrando como lo sacamos. Ahorita ya es la tapa. Y vemos la marca que debe tener. Que marcamos. Bueno, pues ahorita primero se ensambla y ahorita se gira. Voy a llegar bien ahí. Que no se mueva nuestro plato. Haz con tus dedos, Brian. No te vayan a machucar. Bueno. Ahí aparentemente nos dio. Hay que buscar la marca. Dale, Brian. Dale aquí. Tiene que tener una marca. Dale. Dale, dale, dale. Vuelta. Eso que gira, pues es buena. Ya está empacado. Ahí está. Aquí está la marca. Marca que le hicimos con el cincel. Marca y marca. Pues ahí no está cerrando. Y ahorita hay que ponerle los tornillos. Y pues ya este motor sigue el banco. Y luego pues ya acalarlo, lubricarlo. Y darle vueltas. Pues toda la tornillería. Aquí lleva tres largos. Aquí como unos nueve, diez chiquis, pequeños, tornillos pequeños. Ya quedó armado adelante, atrás. Ya puso el compañero el banco. Con las llaves allen, diez milímetros. Son seis tornillos o siete. Y aquí para saber que todo quedó bien. Hay que girar aquí. Gire suavemente. Ahí está. Se le da un par de vueltas, a ver si no. Al igual ya le echamos algo de hidráulico aquí. Para que se lubrique el plato. Los pistones. Y pues esto ya quedó. Ya ratito hay que ponerle en la trituradora. El motor hidráulico. Pues ahí quedó. Cambio de flecha. Están listos.